Hola amigos, hoy les traigo el unboxing y el review de este tripie nuevo que me compre ya después verán el video de este, de por qué fui a Liverpool no nada más fui porque nada más, sino fui también a grabar ya eso, los que vienen por el unboxing pues no les interesa, ¿verdad? bueno, tenemos el, el tripie Manfrotto Imagine More Compact Action hay uno, hay un subversión más, este, como profesional este es el Compact, me parece que así se llama el, el, este, diseño si no hay, se los voy a poner en el título y aquí este es el Compact, hay uno más alto este, en su máxima altura, alcanza, me parece que los unos 55, dejen ver ajá, unos 55 centímetros, o 61 pulgadas y tenemos 45.3 centímetros abierto de patas y cerrado de patas 17.8 centímetros pesa un kilo, 16 gramos o 2.5 libras hecho o ensamblado en Italia bueno, Manfrotto me parece que es mucho mejor marca que la que tenía la cuer, era dólica, por ahí anda arrumbada ya todo destrozado lo compré en Liverpool porque no hay en ningunas otras lugares que venden cosas buenas en Radio Shack venden puros tripies de esos chafas, un coppel igual más que en Sear, se empalace de hierro, tiendas así de pesadas venden cosas chicas, y bueno, ahora si vamos a empezar, disculpen por mi algoritmo de la cama, pero bueno, eso es lo menos importante, mientras no tenga dientes y bueno, no tenemos nada según esto no bueno, contamos con su bolsita de empaque vemos que está algo toquenla, toquenla, adelante está como que acolsonadita, mejor que la que teníamos incluso la otra como que tenía algo adentro, como un tipo de piel que se rompía y se cuarteaba, veamos que este esperemos que este no se haga así y bueno, vemos que es un poquito, la bolsa está mucho mejor hecha tenemos una jareta ajustable la cual puedes cargar esta bolita que se encuentra aquí para ajustártela ya sea que te la tengas así o que te la cargues así como pistola y casas algunas niñas o así, niña cusco que buen producto y bueno, vemos luego luego se siente, se siente neta la calidad obviamente se los confirmo Manfrotto es mejor que Dolica Dolica es otra marca de no nada más tripies, sino tiene monopies y cosas así incluso está a punto de regarla y comprarme un Dolica igualito me parece que al que tenía porque incluía me parece que un monopie pero dije, ya tengo un monopie ya saben los de fotografía los que vienen por esto ya saben que es un monopie pero dije, no voy a ver en cuanto me sale ya con descuento tiene 30% de descuento eso me resultó bastante chido y bueno, neta se siente el material mucho más bueno y me parece que es metálico no es aluminio como el otro vamos a leerlo ¿en qué idioma? o en portugués, en inglés, en ruso, en chino, en mandarín, en coreano o en español ingenioso sistema con rueda de liberación rápida para un montaje fácil de cámara 2. Mejor estabilidad de cámara mediante dial ajuste maneja ergonómica la cual es esta este para bloquear o desbloquear sector selector, fotografía y video para máxima libertad en todo tipo de situaciones igual le ponen mucha crema a sus tacos o sea que ponen alguna descripción muy voladora tenemos estas gomitas y se sienten mucho mejores es goma mucho mejores que las del otro por favor no se compren dolica se los recomiendo ampliamente no se lo compren está del nabo ese tripié o sea es de los mejores pero de los económicos ese de los económicos mejorcito según pero créanme que una friega como la la que se llevó conmigo no funciona me duró como cuánto como un año ¿no? ajá como un año más o menos un año y medio dos años así ya trayéndolo a medio morir pero les digo obviamente este yo creo que dura más y bueno esta tenemos para que nos libre esta cosita hasta ahí tenemos el gancho vamos a extenderlo primero y tenemos esta como gomita o sea vean esta cosa es incluso aquí dice manfruto es como una gomita bien suculenta se puede quitar pero no lo vamos a hacer y bueno vamos primero a investigar porque les digo es la primera vez que lo tengo y bueno lo abrimos de patas entonces pueden utilizarlo así y esta es lo que les digo o sea lo pueden girar así vamos a ver tiene bastantes funciones este me parece que se quita bueno no vamos a hacerle a la mala este se puede quitar entonces damos vuelta y se libera donde pues tú aprovechas tu tu montura de tu cámara de tu celular o de alguna cosa que tengas y tiene un simbolito bastante coquetón es como cristal todo esto es metálico neta luego luego se siente la calidad y bueno su taponcito es de hule lo ponemos por aquí ah es el seguro de esto exactamente entonces es este como le podría decir que es como el como un estabilizador es como si tuviera agua no se si me explique o sea como si estuviera flotando ni para que la imagen no se vea tan golpeada cortada así sino que se vea así los de fotografía saben a lo que me refiero con esto tensas la palanquita con esta ruedita tensas la palanquita la aprietas hacia adelante y la flojas hacia atrás no se puede hacer como se dirá así o sea no se puede hacer así eso pues lo manejas con las patas de los tripies levantas más una o más otra y así pero bueno la cabecita pues no le veo mucho chiste todo este show me parece que o sea puedes hacer esto este me parece que es para cámaras así aquí dice de las cámaras como paraditas y que saca su pantalla y esas cámaras como que ya no existen ya ya sacan muy este a menudo otros tipos de cámaras una handicap nunca una parada esas ya son muy extrañas aquí y bueno les digo tiene como un estabilizador aquí eso está bastante genial y bueno vamos a extenderlo en su máxima expresión según esto les digo uno cincuenta tiene cuatro niveles tenemos el uno el básico uno dos tres cuatro más bien cinco luego luego se siente incluso estos tornillos o pernos o como ustedes lo quieran llamar se sienten más seguros que los remaches que tenían los de dólica neta si tienen dinero cómprense un manfroto se los recomiendo mucho más y bueno vamos a alcanzar me parece que hasta como que está más alto no bueno es que ya ni me acuerdo del otro si está más alto si verdad si porque está más alto que tú así que esa es una buena señal listo tenemos les digo el nivel básico o sea el principal y ya después los desplegables son cuatro pero en sí lo puedes alzar como cinco veces su tamaño real este es uno su tamaño real después otra alzada después otro otro y les digo multiplicar cuatro veces su altura real y bueno ya una vez que lo tenemos esta es la altura máxima que puede alcanzar les digo unos cincuenta según esto yo mido unos setenta y dos más o menos es demasiada altura yo diría es más para mi altura yo digo que es la altura perfecta porque obviamente tienen que haber más altotes como de dos veinte por ahí así este pero ya son cosas para profesionales para camarísimas ya traen soportes abajo y toda la cosa pero para un aventurero un aventurado como nosotros los que nos gusta salir a la calle no somos así profesionales de televisión y quién sabe qué pues bien este nos puede hacer mucha mucha este maniobra este tripié bastante compacto como lo dice su nombre y su descripción este pues es bastante bueno sus materiales son vaya que muy geniales se siente luego luego cuando lo agarre su tipo de plástico todo esto se siente mucho mejor que el otro el otro está completamente destrozado si tú eres iniciador y tienes algo de dinero pues cómprate este Manfrotto más o menos su costo después del buen fin va a andar de los dos mil trescientos dos mil quinientos más o menos si tienes el dinero adelante cómpratelo neta te lo recomiendo es un buen tripié para iniciar y bueno ya después este cuando se muera les voy a decir cuánto tiempo me duró y en qué frías lo tuve andando hasta dónde lo llevé qué tipo de caída se llevó espero que no se que no se lleve ninguna pero bueno suscríbanse de la like si quieren ver más unboxing después les voy a traer el unboxing del drone Spark de DJI y también el unboxing y review de lo que es la GoPro Hero Session 6 Black nos vemos en otro video para mis fachucos ya conocidos pues ya saben que estos videos como que los sacan de onda ya viendo el instructivo esto de más a menos es efectivamente creo lo mencioné es para apretar lo que es el nivel o el estabilizador de lo que es el tripié y les digo tiene función este así para cámaras normales como una como un celular en modo vertical se diría no en modo horizontal modo horizontal y para cámaras verticales también tiene desatas este segurito y acuestas el tripié y bueno eso es todo espero les haya gustado este unboxing este review y ya los estaremos probando próximos videos en mi canal de baile van a ver su desempeño de este tripié su alcance este su altura que pueda alcanzar y toda la cosa cuando se muera les repito haré un video de cuánto me duró qué friega se llevó y toda la cosa cámara la cámara